Estás escuchando Vende P.O.S. y Gana, episodio 27. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Vende P.O.S. y Gana, episodio 27. Y en este episodio vamos a hablar del costo de procesamiento por cada tarjeta de crédito, débito o de regalo. Importante saber las diferentes partes de este proceso y por qué puede costar más o menos según la transacción, si son igual tarjetas de crédito. Pero antes de que entremos en materia, quiero invitarte a que descargues las 10 formas de ganar dinero vendiendo P.O.S. Para eso, visítanos en recetadeléxito.com diagonal P.O.S. 001. O simplemente envía desde tu teléfono celular un mensaje de texto que diga P.O.S. 001 al número 44222. Ahora sí entremos en materia. Episodio 27. Costo de procesamiento por cada tarjeta de crédito, débito o de regalo. Cada vez que hay una transacción de pago o de compra, como quieran mencionarlo, con tarjeta de crédito, se le aplica al comerciante, ojo, al merchant, tasas de procesamiento o costos por procesar esa transacción de un cliente que está pagando en su negocio. En la mayoría de los casos, las tasas de procesamiento de tarjeta de crédito pueden llamarse discount rates, o sea, costos de descuento. Se le llama así al cargo que se le hace a cada transacción. Y estas pueden ser non-qualified, mid-qualified o qualified. Para no entrar en profundidad con respecto a este término en particular, pero para que entiendan más o menos de qué se trata, una transacción es calificada si cumple con todos los requerimientos normales de una transacción. Pero supongamos que hay un negocio, por ejemplo, un restaurante que al final del día hace todos los cierres, ¿verdad? Cierra las transacciones o como quien dice, cuadra su caja al final del día y hace el cierre del POS, del terminal de tarjetas de crédito, para que el banco entonces le deposite el dinero en su cuenta. Pero hay algunos negocios que no cierran al final del día, que no hacen el cierre del terminal, del POS, sino que lo hacen al día siguiente o al final de la semana. Entonces, estas transacciones, cuando no se cierran el mismo día, cuando no se hace el cuadre de estas transacciones, el cierre del terminal el mismo día, pasan a ser non-qualified. Y por ser non-qualified, el porcentaje que se le cobra al merchant de estas transacciones es un poco más alto. Así que, pues las recomendaciones para estos merchants es que, pues, hagan el cierre todos los días. Estas tasas de descuento o discount rate pueden fluctuar, pueden variar en función a distintos factores. Por ejemplo, el tipo de industria. Si el negocio o el merchant se considera un merchant de alto riesgo, como por ejemplo las tiendas que venden productos de adultos, los adult stores, normalmente tienen una tasa de descuento o un cargo de procesamiento mayor, más alto, por ser tiendas de adultos. Normalmente una tienda retail que no es de adultos, pues las tarifas son las regulares, más económicos. Otro factor puede ser el tipo de transacción. Si haces una transacción que es con la tarjeta física, por ejemplo, cuando un cliente va a un restaurante o va a un supermercado, la tarjeta está física, la deslizan o la insertan en el terminal. Esta es una transacción mucho más económica. El porcentaje que se le cobra al merchant por una transacción de este tipo es mucho más económica comparado con una transacción de un merchant que vende sus artículos por internet o por correo o por teléfono. Normalmente estos tres últimos tipos de merchant que venden por correo, por internet o por teléfono, se les cobra también o tienen un cargo de procesamiento más alto, aunque sea con el mismo tipo de tarjeta. El siguiente factor que puede afectar es los tipos de tarjetas de crédito. Cada tarjeta de crédito tiene una tasa de intercambio o un interchange o el costo de procesar esa tarjeta diferente. Por ejemplo, una tarjeta, si alguien quiere pagar con una tarjeta que acumula puntos, lo que llaman Rewards Card. Estas tarjetas, cada vez que el cliente hace unas transacciones y transacciones, va acumulando puntos para ese cliente en particular. Pero el merchant que está aceptando el pago con una tarjeta de Rewards o de puntos o de recompensa, por ser de recompensa, el cliente, el merchant, paga un porcentaje más alto. Obviamente, pues cada merchant, cada negocio no va a estar preguntando, bueno, si es de Rewards, no la voy a aceptar porque me van a cobrar un poquito más. No, él acepta todas las tarjetas. Lo que quiero explicar en este punto es que cada tarjeta tiene un costo diferente y por eso es que se ha publicado y se publica y se actualiza constantemente la tabla de Interchange, que es una tabla que lista todos los tipos de tarjetas, que son muchísimas, y el costo por cada tipo de tarjeta. Otro factor que puede definitivamente afectar si el cargo que se le hace al merchant es mayor o menor es el volumen del procesamiento. A medida que aumenta el volumen de procesamiento de algún merchant en especial, sea restaurant o supermercados o cualquier tipo de retail, pues hay algunos tipos de tarifas elegibles, ¿verdad?, que son más bajas cuando el volumen de transacciones es muy alto. Eso puede afectar también el costo del discount rate. Por eso es que no todos los negocios tienen el mismo porcentaje, porque no podemos comparar manzanas con peras. Solamente manzanas con manzanas tienen el mismo tratamiento. Yo sé que si estás empezando en este negocio, pues puede resultar confuso todos estos términos, todas estas combinaciones en cuanto al cálculo de las transacciones, de los costos por cada transacción según la tarjeta, pero es importante que sepan que el hecho de que paguen con tarjetas de crédito para un merchant, el merchant debe entender que no cuesta exactamente igual. Cada tipo de tarjeta tiene un costo diferente. Si la procesa de una forma o de la otra tiene un costo diferente. Y que hay varios tipos de maneras de manejar las transacciones de tarjetas de crédito en cuanto a los cargos que se le imputan o que se le pechan todos los meses a los comerciantes. Bueno, estos son los factores que afectan o que intervienen directamente en el cálculo del discount rate o el procesamiento o los costos de procesamiento de las tarjetas de crédito. Espero que haya sido de tu utilidad. Te invito a que te suscribas a nuestra página recetadeléxito.com y seas el primero en enterarte de nuestro más reciente contenido, las guías explicativas, tablas de contenido y herramientas que puedes utilizar para crear, desarrollar este negocio con éxito, con éxito en esta preciosa industria. En el próximo episodio vamos a hablar del liability shift o el cambio de responsabilidad que hay ahora con los merchants, con respecto a las transacciones fraudulentas. Entonces, vamos a hablar en el próximo episodio de este tema. Espero que haya sido de la utilidad de ustedes, que tengan una excelente jornada. Recuerden que pueden siempre escribirme sus preguntas a alex.recetadeléxito.com Que tengan un excelente día. Será hasta la próxima. Les habló Alex Dalí Rizzo. ¡Gracias!